Hola, soy Recueva, esto es el Palacio Gourmet y bienvenidos a una nueva receta. Aquí tiene la lista de ingredientes, también la encuentras en la descripción del video. Vamos a empezar tamizando los ingredientes secos, que son la harina, el polvo de hornear y la sal. Lo pasamos por un colador para evitar las impurezas. Por otro lado, vamos a cremar nuestra mantequilla o margarina, puedes usar cualquiera de las dos. Trata de que esté blanda, si por ahí estás en un clima frío, colócala 10 segundos al microondas para que lo ablandes un poco y se pueda cremar de mejor manera. Mientras tanto, vamos a engrasar y enharinar nuestro molde número 24. También, nuestro horno debe estar precalentando 20 minutos antes de colocar nuestro queque en el horno. Luego de cremar, nos damos cuenta que cambia del color y se vuelve más suave nuestra mantequilla. Limpiamos las paredes, agregamos el azúcar blanca y seguimos batiendo. Cremamos por dos minutos más. Y agregamos los huevos en tres partes. Batiendo un minuto cada parte. Para incorporarlo de mejor manera. Y ya sabes, es importante cada cierto tiempo parar y limpiar las paredes de tu batidora. Para batir de manera más homogénea. Seguimos incorporando el huevo por partes. Luego de agregar el huevo y haber batido bien, de más o menos unos 3 a 4 minutos en total, vamos a perfumar con el ron. Que es una onza o lo que equivale a 30 gramos o 30 mililitros. Ralladura de limón. Para perfumar también. Y terminamos agregando secos y líquidos. En los secos ya los teníamos tamizados. Y en los líquidos tenemos leche entera. Intercaladamente, poco a poco y a velocidad lenta. La harina no se bate mucho porque si no se va a activar el gluten. Y te va a quedar un queque apelmazado. Siempre termina por harina. Es muy importante terminar por harina. Ya que esto va a hacer que toda la mezcla se una y no parezca cortada. Limpiamos por última vez las paredes. Y damos una última y ligera batida. Colocamos esto en nuestro molde. Una vez que está listo. Y vamos a hornearlo 180 grados por 50 minutos. Esto es un aproximado. Puede variar dependiendo del tipo de horno que tengas. Colocamos los arándanos enteros al centro. Esto es normal que por el peso se vaya al fondo. Así que lo vamos a presentar por la base. Una vez que enfría, recién desmoldamos y presentamos. Y mira esta delicia. Nos queda un quequeque arándonos súper delicioso y agradable a la vista. ¿Quieres aprender más recetas de queques para tortas? Escríbeme vía WhatsApp para darte más información de mis cursos disponibles. El enlace está en la descripción de este video. Vamos a partir y a degustar este delicioso queque. ¡Buen provecho! Y de este modo hemos llegado. La parte final de nuestra receta de queque de arándanos. Espero que te haya gustado. Prepáralo en casa con la familia. Detalles importantes. No te olvides que el tiempo y la temperatura que te doy en el recetario es variable. Va a depender del tipo de horno que manejas, de la potencia y también de la cantidad que prepares. Ahora la presentación siempre va a ser ya a cuestión de cada uno. Esta mezcla no es tan espesa. Es decir, el resultado del queque no es tan espeso. Por eso es que ves que los arándanos se han ido a la parte de abajo. Y por ello la presentación lo hemos hecho de este lado, de la base. No hay ningún problema. Como repito siempre cuando tengo queques en las recetas. Se puede presentar de ambos lados dependiendo. Por ejemplo, en la receta anterior del queque de lo que es yogur con almendras laminadas. Puedes ver que le pusimos almendras laminadas que no pesan las almendras laminadas en la parte de encima de la pancita. Entonces lo presentamos por ese lado porque ya está decorado. Sin embargo, aquí le hemos puesto arándanos que tienen un peso mayor que las almendras laminadas y se han ido al fondo. Por eso es que lo estamos presentando de este lado. No te olvides de darle like y compartir este video para saber que estás al pendiente de la receta. Sin más que decirme despido. Nos vemos en otro video, en otra receta, en otra aventura. Chao.